Muchos productos y servicios que jamás imaginaste, ya están listos para que los usemos. Ayer lo soñaba la ciencia ficción, mañana los vamos a empezar a usar. Y ahora te los queremos presentar. ¿Por qué el futuro? El futuro es hoy. Sin tarjeta ni celular, el boleto del subte se pagará con la palma de la mano. Sí, así como lo escuchás. Ya está pasando. En los subtes de China ya están realizando pruebas piloto para pagar el boleto, simplemente mostrando la palma de la mano. Ni siquiera es necesario apoyarla. Los pasajeros primero deberán ingresar la información de su palma en las máquinas lectoras. Luego, la inteligencia artificial reconocerá dicha información para identificar a cada persona y habilitará el paso en las paradas a lo largo de la línea. Además, el sistema emplea diferentes tecnologías de cifrado para proteger la privacidad de los usuarios. Sus creadores anunciaron que pronto también se implementará esta modalidad de pagos de palma en tiendas minoristas y restaurantes. El método de pago ideal para olvidadizos. Solo vas a necesitar tener tus manos disponibles. Nos vemos en el próximo Luz Cámara Futuro.